John Alexander Acosta es un joven que a sus 22 años ha logrado destacarse por su buen desempeño académico en la Universidad Icesi, donde cursa segundo semestre de Derecho y cuarto de Economía. Este líder estudiantil asegura que desde que inició su lucha en defensa del HV, empezó una persecución en su contra. Desde la movilización del Hospital Universitario del Valle, vienen sucediendo diferentes eventualidades extrañas, seguimientos, toma de fotografías, grabaciones, a mí y a muchos compañeros de ese movimiento social en defensa del Hospital Universitario del Valle. Su preocupación aumentó luego de recibir una llamada el pasado 18 de julio, con la que lo amenazaban a él y a su familia. Por último, recibió una amenaza por medio de una llamada, en la cual con palabras intimidantes, con amenazas, pusieron en peligro, avisan que van a poner en peligro mi integridad y la de mi círculo social, lo cual es muy preocupante para mí, pues tengo una bebé y pues obviamente estoy acompañado de mi familia. Acosta, dirigente también del Congreso de los Pueblos, aseguró que estas amenazas se han convertido en el mecanismo de quienes se oponen a la paz para desarticular los movimientos sociales que luchan por alcanzarla. En la defensa del Hospital Universitario del Valle, que ha sido una lucha que se viene gestando desde el año pasado, con constantes movilizaciones y con trabajo importante en cuanto a la construcción de un plan de salvamento por el Hospital Universitario. Y también, obviamente, aportando a la construcción de una paz completa, que es lo que nos buscamos todos los movimientos sociales. Por eso hizo un llamado a las autoridades, ya que muchos líderes han perdido la vida por la negligencia de la Fiscalía y de la Policía. Rechazo total a este tipo de amenazas porque lo único que buscan es amedrentar y desarticular el movimiento social. Salimos de un paro agrario, hay amenazas a las personas que participaron en el paro agrario. Salimos de un movimiento en defensa del Hospital Universitario del Valle, hay amenazas. Hago un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía, para que esto no quede, digamos, como todo queda impune. John Alexander Acosta reclamó que el Gobierno Nacional proteja los derechos de los líderes sociales que están siendo amenazados en el país. aseguró que estos casos no se pueden seguir presentando en medio de un proceso de paz.